No, a ver si la mía estaba super loco, eh... ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo, mamita! ¿Dónde estás? Bueno... Sí, voy llegando a la casa. Ya, pero no me importa. Usted tiene que venir ahora. Sí. Y no se le ocurra traer a ese guato un culiado del Benjamín. Porque siempre, siempre se comentó algo amigo. Usted sabe que andamos con problemas de plata y... Y paga, paga. Sí, mami. Usted lo sabe. Es que... Es que lo voy manejando y está ahí en altavol. Es que no se le ocurra traer a su amigo. Sí. Hola, hola tía. ¡Ah, Benjamín! Estaba... Sí, sí. No, ven a comer cuando usted quiera, Benjamín. Nos vemos otro día. ¡Uy! ¡Mamá, qué loca, güey! ¿Querías almorzar por acá? ¿Hijo, se puso el cinturón? Sí, mamá. Te ha puesto el cinturón. Miren los espejos, porque eso siempre se mira. Sí, mamá. Si, estoy mirando los espejos. Cuidado que hay un niño ahí. Mamá, hay un niño de un gnomo de los del jardín. ¿Cómo que va a ser...? Ay, es verdad. Cuidado con el paso de cebra. El paso de cebra. Mamá, agarré el volante, mamá. ¡Mamá! ¡Relájate! Ahí tienes que doblar más. Ya, pero mamá, no te metes. Ya, relájese. Voy a poner un poquito de música. No, la música te desconcentra, no. Cuidado. Estoy atento, pero si tú me estás gritando... ¡Pero cuidado! ¡Dobla! ¡Dobla! ¡Vamos a venir! ¡Guita! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! Y nunca dejo de soñar con algo